Hola, aquí estamos otra vez para presentar un juego. Bien, este se realiza con dos barajas. En primer lugar, le pediremos al espectador que elija una de las barajas, por ejemplo esta. Y nosotros jugaremos con la otra. Entonces, le enseñaremos que es una baraja roja, ¿vale? Y le diremos que se fije en una de nuestras cartas. Así iremos pasando. Por ejemplo, pues, yo que sé. El as de pica, como vamos a elegirlo en este caso porque es la carta que representa la baraja. El as de picas. Bien. Y ahora le pediremos que en su baraja busque el as de picas. Podrá mezclar, ¿por qué no? Y buscar el as de picas. Tenemos el de corazones. Y no lo encontrará. ¿Por qué? Porque no va a estar. Entonces, lo siguiente a hacer, ¿qué será? Coger y enseñarle que el as de picas, que lo tenemos nosotros aquí, como ya ha visto antes, este, es la única carta que hay de dorso azul. Ya que el resto de las cartas son rojas. Y es la azul que coincide con el color de su baraja. Muchas gracias.